¿Qué es la personalidad de la persona? De la personalidad de la obra pues venimos llegando a la trazabilidad a cada una de las situaciones carcelarias que se vive en los distintos sitios donde se encuentran recluidos los PPLs de la municipal para dar una lectura tenemos lo que es la estación de policía que ya lo mencionaban, que tenemos un hacinamiento allí la capacidad de hacer más o menos para entre 50 y 60 pp y actualmente hay 147 aproximadamente, solo la estación de policía hay 3 habitaciones en la SIGIL porque son 3 habitaciones de 3x3 y hay 5 personas en cada habitación hay 15 pp en la SIGIL que es un sitio que no está diseñado para poder tener allí personas en su cantidad de sindicatos de igual manera cuando se presentan cartulas en la brigada por parte de operaciones del ejército también se cuenta con un sitio que no debería de ser porque no tiene las garantías mínimas para que las personas que son privadas de la libertad pues estén en ese sitio recordemos que desde los derechos humanos nosotros como personería como oficiero público debemos garantizar las mínimas acciones para que no se unieran derechos la tarea de condena y demás tenemos ya a lo juez la estación perdón el IPEC ha recibido que no está en su competencia ha recibido sindicatos que no es su competencia porque aquí solamente solamente se pueden seguir condenados pero se han recibido ¿por qué? por los direccionamientos por las solicitudes que personerías se han hecho por garantizar a esas personas que de alguna u otra manera los corren riesgos en los lugares donde estén frente a eso la personería siempre ha estado muy atenta a toda esta situación y también ahora se suma a ese hacinamiento que tenemos en el IPEC en la estación de policía la movilidad que le van a dar a 88 PPNs que se encuentran en distintas casas en el país como lo dice el compañero Don Juan pues no hay un documento oficial como tal pero si existe ya por información que se ha llegado a la personería que si va a haber el traslado de PPNs a la cárcel de Arauca la cárcel de Arauca es un centro de mediana seguridad recuerden que en el 2009 en el 2009 se presentó la fuga de Aries Pabit es una cárcel que no cuenta con ningún tiempo de seguridad para poder tener y asegurar a las personas que llegan trasladadas a los PPNs que llegan trasladadas y ese traslado que posiblemente se vaya a manejar va a incrementar el hacinamiento que se tiene actualmente en la cárcel pero no solamente eso también va a ocasionar de que personas privadas de la libertad que se encuentran en ese centro carcelario van a salir trasladadas para otras cárceles conllevando con eso de que lleguen sus familiares a la personería para poder exigir de que si los tienen acá al menos pueden tener las visitas constantes y verlos los fines de semana si los trasladan para otras cárceles que posiblemente eso es lo que se llegue a poder iniciar desde la trazabilidad que hemos hecho como ministerio público eso va a generar otro choque en la comunidad y ni hablemos de la seguridad ya todo el mundo conoce la situación y la percepción de seguridad que lasimosamente pues no se cuenta con el pie de fuerza para poder garantizar la seguridad actualmente que tenemos nosotros en el municipio si se traen los PPLs que se tienen establecidos van a llegar a nuestro municipio como va a ser la seguridad de la zona periférica y como se afecta la tranquilidad de las familias que se encuentran ubicadas alrededor de la casa entonces la panorámica que ustedes observan como lo ha evidenciado el coronel de la policía como lo ha evidenciado el compañero de mi pueblo y como se ha visto con cada hora de las intervenciones es bastante fuerte todos los días tenemos nosotros solicitudes de acompañamiento por parte de los PPL detenidos en la estación y el asquí por el cumplimiento en la entrega de su alimentación alimentación que en algunas oportunidades donde se puede iniciar llega en el estado que no se puede conseguir una ración que lastimosamente eso no llena ninguna persona que tenga un estómago pequeño porque el queso que le llevaron la última vez el chocolate eso parecía agua de chocolate y un queso que no alcanzaba ni ser de dos centímetros porque supuestamente esa es la porción que deben dar y lo que comentan los compañeros dicen que efectivamente el rancho no está funcionando porque el rancho fue cerrado por parte de la Unidad de Salud debido a muchas razones de salud pero principalmente porque por la mitad del rancho pues pasa una alcantarilla que eso no es lo más sano para poder tener un lugar donde preparan los alimentos entonces las situaciones y las condiciones con las cuales ustedes analizan y observan como se encuentran los distintos centros de revolución porque aquí no solamente hablamos del objeto hablamos de la estación de policía hablamos de la seguir y en ocasiones hablamos de la ligada donde también pues llevan allí personas privadas de la libertad